Nuestros cuidadores darán una demostración de cómo debemos actuar de forma responsable. Hasta la llegada del equipo de rescate, acondone o vigile la zona para evitar que el avalán se ha alterado... ¡Qué bonito! ¿Veis? Ahora, estoy a escuchar. Son muchas veces, ¿veis? Arranla. ¿Qué es eso? Esto es fuerte, está muy bien. Hacen que ante el piz con mucho cuidado, dilicando movimientos bruscos o ruidos que puedan alterar. Approach carefully, avoiding sudden movements or noises that may disturb the dog feet. Leeren Sie sich den Lippen vorsichtig und vermeiden die plötzliche Bewegung, ohne die neue Schiff, wie das Geh erschreckt wird. Lohmertil, was das ist.